Y bueno, al inicio del programa le hablábamos sobre las bondades de la Jamaica. Le decía que de acuerdo con el doctor Javier Castro Rosas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la flor cuenta con propiedades desinfectantes, incluso mejores que el cloro, por ejemplo, que podría ser de utilidad ante la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Y bueno, vamos por pasos. Esta flor, también conocida como rosa avicinia, es una planta africana que actualmente se cultiva en México, en el Caribe e incluso en China también. Bien, pertenece a la familia de los tulipanes, se puede tomar en té, en agua, en jugo, incluso utilizarse como un condimento, tiene propiedades alimenticias y medicinales muy apreciadas. ¿Para qué sirve? Pues bueno, es útil para bajar de peso, para combatir los síntomas de la gripe, como remedio de enfermedades estomacales y hasta en el tratamiento de padecimientos del corazón. También se usan molestias de la piel como úlceras, lesiones y abscesos. A las mujeres les ayuda a tratar problemas menstruales. La flor de Jamaica contiene vitaminas A, C, B1 y E, además de minerales como el hierro, el fosfato y el calcio. Es una fibra natural, contiene propiedades antioxidantes, antisépticas, purgativas, diuréticas, cicatrizantes, emolientes y sedantes. Todo esto sin mencionar sus contribuciones socioeconómicas e industriales, pues se utiliza para producir desde bebidas, como ya vimos, hasta dulces, saborizantes, colorantes y cosméticos. Guerrero es la entidad del país que más produce Jamaica. Así que bueno, vamos de regreso con mi compañero el Beato Atalo Mata, que nos tiene más información. Ya está todo tiznado además. ¿Qué tal? Sí, ya me impusieron, o me impuse yo mismo mi ceniza, Padre Paco, y con toda misericordia. Te informo, ya ahorita que hablas y le entras al tema de la Jamaica, de esta planta tan importante, nos movimos aquí en la misma alcaldía, Gustavo A. Madero. Estamos en el muy conocido Mercado El Rastro y en el Tianguis, que está fuera de este mercado público, que también es conocido como El Rastro. Ana Laura, véngase por acá, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Oiga, a ver, platíquenos, por favor. Estamos hablando de la Jamaica. Usted vende Jamaica. Me decía que hay varios tipos de esta planta, ¿no? Hay nigeriana, hay de Sudán y la nacional. ¿Esta qué propiedades tiene? ¿Qué nos puede decir de ella? Pues que es esta diurética, sirve para el agua y aparte decía que para los tacos árabes, ya que se consume y que hierve, saca todo lo que ahora sí es para el agua y ya que está bien limpia, se le cae el color, se ocupa para hacer los tacos árabes también. ¿Qué tanto se le vende? Se vende bastante más en calor. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer agua y también...? Gelatina, se puede hacer este dulce también. Para muchas cosas consumen, sí. Decían, Paco, me decía aquí la señorita Ana Laura, que no se desperdicia nada en ningún momento. Eso de los tacos árabes está muy interesante. Platíquenos cómo se elaboran, cómo le dice el cliente que lo elabora. Bueno, ya que se lavó bien, que se quita para ocupar para el agua, se le fría cebollita, jitomate. Es al gusto, como usted lo quiere preparar y se ocupa con toritillas y harina. ¿Qué precio tiene o qué precio maneja con la jamaica? ¿Cómo se va por kilo o cómo normalmente la venden? Pues se vende por kilo, bueno, se da 120 el kilo y pues un cuarto se ocupa hasta para 20 litros de agua. Oiga, incluso hasta medicinal, porque hay algunos órganos que se ven beneficiados si uno toma jamaica. Para los riñones. Sí, la limpiada es diurética, como decíamos. Muy bien, ¿alguna recomendación final para la gente que venga a comprar aquí al rastro la jamaica? Porque es muy importante estar bien en cuanto a nuestro organismo, ahorita sobre todo, pues sí, ¿no? Con tantas enfermedades, pues es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Claro, pues tomar bastante agua en lugar de refresco. O sea, ahí sí se vende bastante y más en calor. Claro, pues ahí está. Muchas gracias, Ana Laura. Gracias, muy buenos días. Ahí está la recomendación, Paco. Pues venir por un poquito de jamaica no cae mal, evitar un poco el refresco, el gas y estar inflamados. Pues ahí está, ahí está el agua para, el agua de jamaica para, que sirve como diurético y pues además nos quita la sed, ¿no? Muy bien. Como agua bendita, que tú de eso conoces algo, que iba tal. Como agua de uso, pues ya ves, uno que es muy religioso y que siempre se confiesa. Y aquí está, aquí está la prueba, aquí está mi imposición de ceniza, mira nada más. No hay mejor monaguillo que Atalo, Atalo mata el monaguillo. Te mando un abrazo, Atalo. Te mando bendiciones también, Paco. Amén.